El Señor esté con vosotros, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Demos gracias al Señor nuestro Dios, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Efecto, y alabar, bendecir y proclamar la solidaridad en esta solemnidad de Santa María, siempre virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Nosotros le pedimos que santificamos estos dones con la adhesión de tu espíritu De manera que sea un consuelo de su cuerpo y santo El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó paz Dando gracias de bendición Y yo partí Y no dio a sus discípulos, discípulos Y no va a mover todos ellos Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el canto Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, discípulos Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Y te damos gracias Señor Más o 40 Trabajo de la alianza Más o 30 Más o 40 Más o 60 Más o 40 Más o 50 Más solo Más o 50 Más o 50 Más o 60 Y este es el comienzo de nuestra vida. Acusamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el final de la muerte y resurrección de tu Señor, ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación. Le damos gracias por que nos estima y se pierde en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro arzobispo patriarca, monseñor Andrés Tirado Pérez. Con todos los obispos de la congregación sacerdotal internacional, con el obispo de Roma, tu servidor, el Papa Francisco. Con el Papa Emérito Benedicto XVI, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Virgen de Dios. ¿Cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.